Desde su inicio en 2013, el club zorros LGBT ha demostrado que su destreza va más allá de una realidad juzgada desde una pequeña lente. Dentro de una cancha de fútbol tú puedes demostrar muchas cosas. Entonces es un tipo de lucha distinto, pero al final de cuentas es decir, estamos aquí, sabemos jugar, sabemos pelear por nuestros sueños, pelear por lo que nos gusta. Entonces sí es una forma de luchar en contra de la discriminación que se sufre. Los integrantes de zorros LGBT se alistan para competir por primera vez en los World Out Games 2017 a celebrarse en Miami, Estados Unidos, del 26 de mayo al 4 de junio, por lo que buscan donaciones para financiar su participación. La dificultad principal que tenemos es que, como no es una competencia oficial, que sea avalada por la Federación Mexicana de Fútbol o algún ente de gobierno le da reconocimiento, todos los gastos corren por nuestra cuenta. La logística para llevar a 15 personas es bastante pesada. Sin embargo, tenemos abierta una página para recibir denuncias. Hemos tenido una respuesta aceptable y también muchos jugadores de los que ya trabajan nos estamos cooperando para ayudar a los estudiantes, los chicos que sean estudiantes. Nicolás aseguró que el nivel de zorros LGBT es muy competitivo, incluso igual que cualquier equipo de primera división, y están bien preparados para la victoria en Miami. El crecimiento de su escuadra los obligó a conformar otros dos equipos, Zorros Junior y Club Z, para dar oportunidad de jugar a todos y desarrollar sus habilidades en el balompié gay de la Ciudad de México. Con información e imágenes de Carlos Trejo, Notimex.